Aprovecho la oportunidad también para referirme a los contratos que celebra la jurisdicción con abogados para la defensa técnica de los comparecientes y para la representación legal de las víctimas. Esta contratación tiene que ver con un mandato legal en el sentido que los comparecientes que demuestren no tener capacidad económica para contratar un abogado particular, la jurisdicción debe proporcionar esta defensa técnica ante los macrocasos que ha seleccionado las salas de justicia. Adicionalmente celebra contratos con abogados para la representación judicial de las víctimas y estos abogados también por mandato legal deben responder a una idoneidad y a una capacidad particular y especial. Así que estos contratos que ha celebrado la jurisdicción para estos efectos responden a una misionalidad que tiene la Secretaría Ejecutiva y en general la jurisdicción, todo por mandato legal y constitucional.